Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Soy Reina Luna. Gracias por su sintonía. Estas son las noticias. El dólar sigue caro, 17 pesos con 80 centavos a la venta, 16 pesos 60 centavos a la compra. Esta fue la cotización de ayer frente al peso mexicano. En las casas de cambio de la región, organismos privados de Tamaulipas pidieron al presidente mexicano detener el avance de la divisa verde frente al débil peso mexicano. Michael James Rowlett, quien conducía la camioneta Ford 250 que se impactó el sábado temprano provocando la muerte de Francisco García, de 57 años, se entregó a las autoridades el sábado por la tarde y el domingo por la mañana recibió cargos de homicidio imprudencial en Hueslaco. Rowell iba acompañado por una segunda persona que está siendo buscada. Tras el accidente, ambos huyeron sin prestar ayuda a García. Una mujer que aprovechó que a otra se le cayó dinero del bolso y no se lo regresó sigue prófuga de las autoridades. Esto ocurrió en Brownsville el fin de año. La policía busca identificar a la ladrona cuya imagen fue captada en una cámara de video al igual que su vehículo. Las autoridades pidieron el apoyo para dar con la mujer. Si la conoce, llame a alto al crimen de Brownsville al teléfono en pantalla. Este video lo grabamos ayer, los ojos de los tejanos siguen puestos en la lotería, pues este miércoles el Jackpot busca a su dueño que recibirá 1.3 billones de dólares. Una fuerte cantidad que mantiene a todos, nos mantiene a todos, a la expectativa. Las tiendas que ofrecen la venta de boletos fueron muy visitadas este fin de semana, pero hoy y mañana podrían estar igual o peor. Saludos, suerte a todos. Pedimos su colaboración para dar con el paradero de Alexander Solursano, quien desapareció el 18 de mayo del 2015, cuando intentaba cruzar la frontera en Estados Unidos. Su desaparición ocurrió en el área de Reynosa. También buscamos a Marco Tulio Morales, también guatemalteco, desapareció hace tres años, cuando se dirigía ilegalmente a Houston. Si sabe algo de ellos, infórmelo a Sin Fronteras. Nos vamos rápidamente al clima. Iniciamos la semana con un lunes parcialmente nublado. Probabilidad de lluvia al 40% en Brownfield. La temperatura máxima a 64 grados, con una mínima de 52. En McAllen sube a 61, baja a 47, mientras que en Rio Grande City máxima de 57, mínima de 45. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido al segundo segmento informativo Sin Fronteras. Estas son las noticias. Atención, este niño desapareció en Reynosa el 5 de enero pasado. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas activó la alerta AMBER. Su nombre es José Daniel Vázquez Gutiérrez, tiene 9 años de edad. El alerta se activó en 5 estados de México. El niño tiene pelo ondulado color negro, ojos color cafés, mide 1.20 y pesa unos 20 kilos. La última vez que se le vio fue con dos mujeres desconocidas en Reynosa. Si sabe algo, llame a la Procuraduría de Tamaulipas al teléfono en pantalla. Estas líneas telefónicas se habilitaron para que usted denuncie si usted es víctima de un delito, denúncielo. La paz es responsabilidad de todos. La Secretaría de la Defensa Nacional detuvo en Altamira a Héctor Cresencio de León Fonseca, quien se desempeñaba como segundo de Marco Antonio Aro Rodríguez, jefe de plaza de un grupo delincuencial que opera en el sur de Tamaulipas. De León Fonseca, conocido con los sobrenombres R3 y Teto, fue capturado el jueves. Se dijo que operaba en González, Villa Manuel, Altamira, Tampico y Madero, Tamaulipas, así como Pueblo Viejo, Tampico Alto y Pánuco, Veracruz. Esta semana es decisiva para Tamaulipas, pues este sábado se estará eligiendo a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional para contender por la gubernatura de Tamaulipas. Por el lado del PRI, algunos son Marco Antonio Bernal, Baltasar Hinojosa, Alejandro Guevara Cobos, María del Carmen Guillén, Enrique Cárdenas de la Avellano, Alejandro Etienne, entre otros, mientras que por el PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, Carlos Canturrosas y Leticia Salazar. Las elecciones se llevarán a cabo a mitad de año. El gobernador de Tamaulipas, Segidio Torre, visita hoy Reynosa, en donde coloca la primera piedra de lo que será la Ciudad de los Niños, que será un lugar especial dedicado a los niños, a su entretenimiento y su cultura. Nos vamos rápidamente al clima. Tenemos este lunes un 40% de probabilidad de lluvia en Matamoros. La temperatura máxima llega a los 16 grados, la mínima en los 11, mientras que en la Ciudad de Reynosa se espera una temperatura máxima de 13 grados con una mínima de 8. En Camargo sube a 15 grados, saludos por allá, mínima de 7. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.